Exclusivo, investigación de Trump, el juez que supervisó el juicio de Trump Orgo obtendría su caso si es acusado. Alerta, amigos, el juez Juan Merchan multó a la organización Trump con 1,6 millones. El juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Juan Merchan, preside el gran jurado de la investigación del fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, sobre el expresidente Trump y obtendrá el caso si se presenta una acusación, dijo una fuente judicial. Merchan fue el juez que supervisó el caso y el juicio de la organización Trump y su exdirector financiero, Alan Wasselberg. Merchan también es el juez que preside el caso de fraude contra Steve Bannon relacionado con la organización We Build the Wall. Merchan finalmente sentenció a Beisselberg a cinco meses de prisión el año pasado y ordenó a las empresas de Trump pagar una multa de 1,6 millones, la cantidad máxima bajo la ley del Estado de Nueva York. El gran jurado podría presentar una acusación contra Trump el miércoles por la tarde. La policía de la ciudad de Nueva York se reunió el lunes para discutir la logística de una posible acusación de Trump. Si bien una acusación no es segura, el propio Trump ha pedido a sus seguidores que protesten y recuperen nuestro país en caso de su arresto. El ANWAC-ID y la policía del Capitolio de Estados Unidos ya han comenzado a tomar precauciones en previsión de posibles protestas. A los oficiales de la policía de Nueva York se les indicó que estuvieran uniformados y en espera durante todo. El martes, el día en que Trump inicialmente predijo que sería arrestado. La Iowa City también ha erigido barricadas en puntos clave alrededor del Capitolio de los Estados Unidos y, está solicitando más mano de obra. Sin embargo, la organización aclaró que no tiene conocimiento de ninguna amenaza específica y que solo actúa por precaución. El Titán, sería el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales si es acusado. Y recordemos mis patriotas, que lastimosamente, la investigación de Bragg es solo una de las tres que enfrenta a Trump. El abogado especial Jack Smith está investigando el presunto mal manejo de documentos clasificados por parte del expresidente en Mar-a-Lago, y los fiscales de Georgia están investigando los esfuerzos de Trump para anular el resultado de las elecciones de 2020 en su estado. No hay que desanimarnos, porque después de la marea, viene la calma. Comentan los allegados a Trump. Que viva Trump 2024.